Bueno, tenemos ya en el foro al presidente municipal de la Villa de Sachila, Raciel Valé López, a quien le doy la cordial bienvenida, por supuesto, y gracias por acompañarnos y nos va a platicar acerca, pues, de esta fiesta grande del cerro allá en Sachila. Muy buenas tardes. Gracias, Celestino. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Pues sí, ya estamos de fiesta, de hecho, hoy precisamente tenemos un concierto, Lorena y los Alebrijes, hoy a partir de las siete y media de la noche, en el Teatro de Sachila, seiscientos años, y que es parte precisamente de esta gran fiesta que la iniciamos desde el pasado domingo y que, como decíamos, hoy toca concierto, toca disfrutar con la música de Lorena y los Alebrijes. Y mañana tenemos la presentación de un libro a las cinco de la tarde, en el claustro de la Iglesia Católica, se presenta el libro El Señor Cosijoesa y su Familia, una recopilación, una investigación de todos los datos que se tienen acerca de cómo fue que el Señor Cosijoesa y sus hijos, pues, fueron también ampliando su influencia en distintas partes del estado de Oaxaca. El día viernes tenemos la visita de las delegaciones de Tututepec, de Matías Romero, Sola de Vega, Miahuatlán y San Miguel el Alto, San Miguel el Grande, Tlajiaco. Entonces, también va a haber música, va a haber baile, va a estar la convivencia también con estas delegaciones. El día sábado, la calenda de nuestras delegaciones, recorriendo las principales calles de Sachila. El día domingo, la expo gastronómica, de a partir de las nueve de la mañana. Tú ya conoces de toda la diversidad que tenemos en gastronomía. En la tarde, el Banistigulal. Y el día lunes, la fiesta grande. A partir de la una de la tarde, se presentan todos los bailes de la Galaguetza, ahí en la zona arqueológica. Claro que sí, importante destacar también la participación de los jóvenes en la Villa de Sachila. Para la gente que no sabe exactamente, es aclararles también o darles el detalle de que quienes participan en las delegaciones son los jóvenes de cada uno de los barrios que pertenecen a esa comunidad, representan a una delegación en esta fiesta. Así es, y creo que eso le da un sabor muy peculiar a la fiesta, a la participación precisamente de la comunidad, porque son los 10 barrios los que se suman a este festejo, a esta celebración. Son grupos, por ejemplo, de 25, de 30 jóvenes cada uno, que desde hace meses se vienen preparando y que eso también ha permitido el que haya esa convivencia, el que haya esa solidaridad también en la misma comunidad. Así como también participa la gente que se dedica a la gastronomía, la gente del transporte, es decir, todos en Sachila se preparan para esta gran fiesta. El año pasado, ¿cómo les fue allá en la Villa de Sachila? Hablando de números en cuanto a visitantes que llegaron, la derrama económica, obviamente este año se espera superar esto. Sí, claro, el año pasado teníamos pensado que iban a visitar. El día lunes solamente aproximadamente entre 10, 11 mil personas en la Villa de Sachila. Superamos la cifra, estamos en números de alrededor de 14, 15 mil personas. La derrama económica fue muy importante, entre 7 millones más o menos de pesos repartidos entre todos los eventos. En este año creemos que vamos a llegar probablemente a la cifra de unos 20 mil visitantes. Sí estamos preparándonos ya porque es una logística impresionante, todo lo que tiene que ver con seguridad, con protección civil, con vialidad. Ya está también preparada la gente, pero también esperemos que la derrama supere las expectativas. Así como el año pasado, en este año también hemos hecho una fuerte difusión, una fuerte promoción para estos eventos de Lani Rochten Dance Sachil. Estamos viendo que la gente ya está preguntando, la gente ya se acerca desde el domingo. Estuvo abarrotado el Teatro Sachila 600 años en los eventos que hemos realizado. Ha habido muy buena participación y sobre todo, pues ya la gente está esperando que llegue este fin de semana, sábado, domingo y el lunes. Claro. Y nos la seguimos el martes. ¿Por qué no? Porque hay expo gastronómica el martes. Entonces, si usted no quiere hacer de almorzar, no quiere hacer de comer, váyase. Véngase para Sachila porque aquí seguimos disfrutando la fiesta. Que de hecho, esta Galaguetza es la más reconocida después, obviamente, del tradicional húmedo del cerro aquí en el Auditorio Galaguetza. Cada municipio conurbado de Oaxaca, son varios que hacen esta Galaguetza, pero Sachila se caracteriza por ser la de mayor antigüedad y la que tiene la parte de la estructura, infraestructura también para poder ser la mejor de los municipios conurbados. Cada año se caracteriza por eso. Así es, ya tenemos 54 años que se celebra esta fiesta del cerro. Con este año son los 54 y que además, como bien dices, que la gente ya reconoce como una de las más importantes. Nos da muchísimo gusto y por eso estamos trabajando también muy fuerte para que todo salga excelente en esta fiesta. Pues la invitación, entonces, al público para que asista este lunes para que disfrute de la gastronomía, de la danza y, por supuesto, de todo lo que puede encontrar en Sachila. Así es, este primero de agosto, como decíamos, a partir de la luna de la tarde le recomendamos que llegue un poquito antes para obtener todavía un buen lugar. Como a las 11 de la mañana se abre la zona arqueológica, entonces para que estén ahí y, sobre todo, para que disfruten nuestra expo gastronómica, la expo artesanal y todo lo que tiene la vida de Sachila como las nieves tradicionales y el mercado Alari, que también tiene muchísimos productos para usted. Bueno, pues muchísimas gracias a Racel Vale López, presidente municipal de la villa de Sachila, por esa invitación y, bueno, a darle seguimiento. Estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que pase allá en el cerro de Sachila. Claro que sí, gracias Celestino y gracias a todo el gran equipo de MBM. Bueno, nosotros seguimos con más información acerca de esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!